Hoy vamos a hacer una mousse de chocolate, muy fácil, sin ninguna complicación, pero le vamos a acompañar con una cremita de naranja, muy rica. Ingredientes para hacer la crema de naranja. Un poco de leche, un par de yemas, la naranja no nos puede faltar, harina de maíz refinada y un poco de azúcar. Y para hacer la mousse de chocolate utilizaremos un poquito de azúcar, utilizaremos chocolate negro, mantequilla, algo de nata y le pondremos las dos claras que nos han sobrado de estos dos huevos. Lo primero que vamos a poner en marcha va a ser la crema pastelera. Necesitamos que esta crema pastelera con sabor a naranja se nos quede fría. Vamos a poner aquí dentro la harina de maíz refinada, echamos aquí el azúcar y nos vamos a reservar una cucharada aquí, que esta va a ser para la mousse de chocolate. Un chorrito de leche. Ahí. Mezclamos esto bien. Y ahora el resto de la leche vamos a poner ya en la cazuela. El resto de la leche ponemos aquí y vamos a limpiar bien la cáscara de naranja con nuestro cepillito para limpiar cascaritas de cítricos y de frutas. Únicamente la parte amarilla y vamos a dejar la parte blanca sin tocar. Con media naranja así, cascarita de naranja va a ser suficiente. El zumo de naranja también lo vamos a utilizar. Teniendo eso en marcha, vamos a poner aquí dos claras y al otro lado las yemas y va a quedar riquísimo, ligero y rico. Ya tenemos todo preparado. La leche ya empieza a hervir y añadimos la leche, toda, absolutamente toda y así retiramos bien las cascaritas de naranja. Mezclamos bien, así volvemos todo a la cazuela y ahora con mucha suavidad y mucho cariño ponemos al fuego, fuego suave y que vaya espesando. Mientras esto va calentándose y tomando calor, vamos a hacer el zumo, un poquito de la naranja para luego en el último momento cuando ya esté todo espeso le añadimos un poquitín de zumo de naranja. Vamos a coger una cazuela y vamos a poner al baño María, así, un cuenco y vamos a poner dentro ahí la mantequilla. Esto lo que vamos a hacer va a ser ir batiendo la mantequilla junto con la cucharada de azúcar hasta que se haga una cremita. Y mientras esto se va haciendo, el paso de batir, pongo aquí y voy a poner en el otro bol, dentro, bajo el fuego, el agua ya tenemos caliente, meto el chocolate y que se vaya deshaciendo. Nuestra crema pastelera de naranja aquí está, ya está perfectamente. Ahora le vamos a añadir el zumito, le damos un par de vueltas y retiramos para que se enfríe. Esto, apagamos el fuego y nos vamos aquí con nuestra mantequilla. La mantequilla como yo la quería. Mira, pomadita, el azúcar se ha deshecho y ahora con las claras vamos a hacer lo mismo. Estos son unas claras bien montadas. El chocolate perfectamente fundido, ya no tiene nada. Con el calor que tenía el agua del baño María ha sido suficiente. Ahora el chocolate lo que vamos a añadirle va a ser la mantequilla. Mezclamos bien, suave, suave, todo el chocolate dentro. No vamos a dejar aquí absolutamente nada. Ya veis como está blandito, pero ¿por qué? Porque la mantequilla está blandita, está templada, todos los ingredientes están templados. Y ahora para darle más aire y más gracia le podemos añadir o nata montada o claras montadas. Yo en vez de nata le voy a poner las claras, porque el chocolate ya tiene suficiente grasa. Hacemos así y vamos mezclando, suave, suave, no hay que batir. Mirad, la cremita con su textura fantástica. La mousse llena de aire, rica. En unas copitas siempre es interesante cuando ponemos varios colores que se pueda ver. Vamos a poner una cucharadita de crema en el fondo. Aquí unas frambuesas maravillosas. Vamos a colocarlas así. Que se vea un poquito en la pared. Así. En esta otra copa la frambuesa al fondo. La crema pastelera sobre la frambuesa. Mousse de chocolate. Podemos ponerla a cucharadas. ¿Qué es lo que tiene la mousse de chocolate cuando colocamos encima? Pues que tiene un color muy feo. No os preocupéis que lo vamos a arreglar inmediatamente. Con el chocolate blanco, ahí, y un rallador, vamos a rallar así. Y ahora vamos a ponerle un poquito. Únicamente poniendo un poco de chocolate blanco, el marrón del chocolate negro se lo quitamos y ya el aspecto es otro. Es completamente distinto. A este, que no le he puesto la frambuesa dentro, se la pongo arriba. Pero a estos también se la voy a poner. Porque la fruta va muy bien. Siempre, 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 poner algo de verde en vuestra vida y no os olvidéis de la fruta.